¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les saluda nuevamente su amigo Frank de FrankGamer Si tú eres una de las personas que no les gustan los videos de chismes Porque salen muchos que supuestamente no les gusta el chisme Pero los ves viendo videos en otro lado de gente que se dedica a esto también Así que si tú eres una persona de esas que no les gusta saber de este tipo de videos Te recomiendo que le des next al video o te vayas a ver otro video Una vez dicho esto, ¡que empiece el video! Bueno chicos, como ustedes ya sabrán, todos los que tienen Twitter se habrán enterado Hace unas horas en Twitter explotó Twitter Ya saben que Twitter es una de las redes sociales que normalmente se arma todo el salseo ahí Bueno, pues hace unas horas lo que es la hermosura de Yuya Yuya hace un momento publicó una foto donde ella sale así toda hermosa, toda sencilla Ya saben, como siempre la Yuya era toda hermosa Pero hasta ahí todo muy bien hasta que llegó un comentario que le hizo el güey Rubius, Rubius comentó la fotografía de la Yuya diciéndole algo como esto Bueno, pues desde ahí, algo, un comentario bastante equis Algo, un comentario bastante normal, creo yo Pero como vino del Rubius, ¡boom! Se armó todo un desmadre en el Twitter Ya que sus trolls, sus haters, toda la mayoría de la gente que sigue al Rubius Pues vio esa maldita publicación Y no hubo quien empezó a decir que ya al Rubius le está tirando los perros a la Yuya Se quiere ligar a la Yuya, que no sé qué Un chingo de comentarios, retweets, favoritos Un montón de gente estuvo reteando el mensaje Hasta que llegó a oídos del buen Messi Vergas Que mucha gente conocemos al Messi Vergas Y obviamente el Messi Vergas no creo que se vaya a quedar callado Obviamente va a hacer un video al respecto trolleando esta situación La Yuya obviamente, por ejemplo, se ha mantenido al margen de esta situación Porque yo creo que ya habrá visto el tweet del Rubius Pero obviamente ella decidió no contestar eso Porque si le llegas a responder Se va a armar más el salseo Y creo que es lo que menos quisiera ella Así que chicos, no sé cómo vean ustedes esta situación Todo lo que puede pasar por el tweet de un famoso Solo por un maldito tweet Ahora el Rubius tiene que pasar este momento algo incómodo Porque mucha gente le está comentando Que por qué quieres ligarte a la Yuya Que Yuya no te va a hacer caso Que Yuya tiene novio Que él también tiene novio O sea, se imaginarán La cantidad de comentarios que están lloviendo en el tweet Hay comentarios graciosos Hay comentarios agresivos Hay comentarios de todo tipo Si tú quieres ir a reírte un poco con toda la bola de comentarios que están dejando ahí Aquí abajo te voy a dejar el link para que tú vayas a ver Cómo está el salseo respecto al tema que está saliendo ahorita Obviamente les repito lo que es la Yuya La Yuya se ha mantenido al margen de este problema Y decidió por lo tanto Creo que no quiere corresponder el mensaje Porque todos sabemos que la Yuya pues tiene su galán por ahí Y lo más seguro Que lo que menos quiere Sería problemas con él Ahí está chicos Sin más que decirles Como siempre chicos Aquí abajo les dejo mis redes sociales No les digo que si el video les gustó Porque a muchos yo sé que no les gusta Y aunque yo haya dejado el mensaje al principio a la gente Que no le gusta este tipo de videos Aún así Algunos se habrán quedado Simplemente por el pinche borbo Aquí abajo te dejo todo el desmadre que está pasando en Twitter Te dejo las redes sociales También te dejo los links de los grupos Para que tú vengas y te unas a los grupos Y publiques tus videos Sin más que decirle Se despide de todos ustedes Su amigo Frank De Frank Gamers Y nos vemos en el próximo video blog Bye bye gente Chinguen a su madre Sí, buenas tardes Perdón, buenos días Mira Tala Y la verdad necesito que me den Algunas aclaraciones Sobre mi línea telefónica